Amor, y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar Y hacer sufrir ¿Y a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero verte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor descalza Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que es realmente bueno en engañar Y hacer sufrir Y hacer llorar ¿Y a quién más quiero? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y aléjate de mi amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees, yo nunca...